¡Suscríbete al canal! Y si no te gusta, no te preocupes. Nos vemos en el siguiente video. No me voy a sentir, no pasa nada. Simplemente que encontré unas cosas y bueno, quería mostrarles porque ya saben que me encanta compartir con ustedes todo lo que encuentro. Me encanta enseñarles porque yo sé que mucha gente no sabe de las tiendas de segunda. Hay gente que inclusive me dice que son mentiras, que yo no lo encuentro en una tienda de segunda, que yo meto las cosas a las bolsas, nada que ver. Pero bueno, eso piensa alguna gente. Pero bueno, les voy a estar mostrando lo que encontré. Y pues, ¡empecemos! Y bueno, lo primero que encontré fue esto. Y se estarán preguntando, Laurita, ¿para qué quieres ese mugrero? Ya le quité la etiqueta, de hecho. Pero este viene siendo, vean, es como una funda para una almohada. Aquí se abre. Yo no la quiero para eso. Yo la quiero por esto. Porque tengo pensado para ahora, como ya viene Halloween, tengo una manualidad pensada y necesitaba un material así de peluche. Y pues, dio la posibilidad que encontré este. Así que pues, decidí traérmelo. Y vean, es como puro peluche. Pero sí, de este lado es tela y luego acá tiene esto. Si lo hubiera comprado, por ejemplo, en una tienda de manualidades, me hubiera sido un poquito más caro. De hecho, estuve viendo y tenían unas tiritas que eran básicamente tanto así. O sea, así delgadito, tanto así. Me costaba creo que 6 dólares y necesitaba 2. Entonces, bueno, por un dólar agarré todo esto. Y pues, espero que me funcione para lo que lo quiero. Pero sí, bueno, ese. También encontré este, que próximamente lo vamos a estar haciendo aquí en el canal. Y vean, es un barco pirata de Fomi 3D. Y pues, está padrísimo, vean. Es un barco pirata. O pues, bien ensayado. Entonces, dije, pues, está muy bien. Por 2 dólares. Me costó 1.99. Así que, bueno. Y eso fue en la tienda Durbo. Ah, eso fue en 3F y eso fue en la Durbo. Pero sí. Bueno, me traje ese. Ok, bueno. Y ahora sí, vamos con las pinturas. Sí, les digo que encontré muchas pinturas. Así que, si no quieren ver las pinturas, no se preocupen. Nos vemos en otro video. Porque ahora vamos con puras pinturas. Y bueno, pues, empecemos. A mí me encantan. Estoy muy contenta de verlas encontradas. Así que por eso es que se las muestro. Y bueno, son de estas. Estas me costaron 99 centavos la bolsita. Como verán, vienen 3. Estas, vamos a decir. No son así súper caras. No voy a mentir y decirles. No, es que esas son súper caras y bla, bla, bla. Porque realmente las pinturas, o al menos la de esta marca, la puedes encontrar, por ejemplo, en Walmart o a lo mejor en Michaels, como por un dólar cada una. Si las agarras en oferta, pone tú que a lo mejor las encuentras en dos por un dólar o a 70 centavos en oferta. O sea que no son súper caras, pero aún así, aún costando un dólar sin estar en oferta, pues, básicamente, aquí me dieron un dólar por tres. Y hubiera pagado un dólar por una, básicamente. Esta otra marca cuesta como aproximadamente tres dólares. Porque ya es una marca un poquito más cara. Entonces, les digo. La verdad es que fue una súper, súper, súper oferta haber encontrado estas a un dólar por tres. Y pues, sin más ni más, vamos a encontrar. Y bueno, la primera que viene es esta. Y como verán, viene sellada todavía. Y es esta que se llama Plate. Es una en neón, azul neón. So, viene esta. De la marca Apple Barrel. Viene esta que se llama... Esta es metálica, dice aquí. A ver. Oh, sí. No se alcancen a ver, pero se ve como perlada. Es metálica. Y bueno, esta... Folk Art. De la marca Folk Art. Y viene casi llena. No se alcanza a ver, pero viene por aquí así. O sea, no sé si esta era nueva o le gustara un poquitito, casi nada. Porque está por aquí así. Si alcanzan a ver. Pero está súper bien, entonces. Yo dije, hay unas vienen abiertas. Pero, pues, no. Si es así, pues, qué padre. Acá prácticamente vienen nuevas. Y la última es esta que viene. Esta es blanco perlado. Esta es blanco metálico. Metálico. Se dice blanco metálico. Y este nada más dice blanco perlado. Entonces, son diferentes. Vean. A pesar de que las dos son como tipo perladas, pero son diferentes. Aquella es como más metálica. Esta es nada más como más como aperlada. Vienen esas. Y encontré otra más. También a 99 centavos. Y bueno, ya la abrí. Y les digo, esta me costó 99 centavos también. Esta igual viene sellada. Vean, también viene sellada. Y esta es un aqua. So, es un azul aqua. Se me parece que ese azul va a estar muy bonito. Wow, vean ese qué bonito color. Así viene. Este. Viene un azul ultramarino. Vean. Un azul más así como que más profundo. Es un azul ultramarino. Así se llama. Y dice shiny. Oh, este es con brillo. Este dice shiny. Ah, sí. Este es con brillo. Y este, de hecho, es de la marca esa de Folk Art. También. Les digo, esta marca de estos son un poquito más caras que este. Estas son buenas también porque son, de hecho, yo las que cuando así necesito una pintura voy a Walmart y a dar una de esas. Pero en realidad se supone que estas son de mejor calidad. No sé por qué, la verdad. Pero sí sé que son más caras porque yo nunca las agarro porque están más caras. Bueno, viene esta que es Metallic Pearl White. Ah, esta creo que viene siendo igual que esta. Sí, es de la misma 659, 659. So, esta y esta son iguales. Metallic Pearl White. Vamos a ver. Sí. Sí es igual. Ok. So, bueno, ya nos salieron dos iguales. Lo de enfrente es diferente, pero la numeración y el nombre es el mismo. Así que, bueno, son iguales. Y, bueno, aquí tenemos otra más. Y a ver las tijeras porque estoy batallando para abrirlo. O batallé para abrir el último. Estas de esas. Y, bueno, esta también, 99 centavos. Aquí también vienen tres. Viene esta que es brillosa, dice aquí. Y esta se llama Orchard Apple. Es como que tipo manzana verde. Oh, esta se mira bien fea. No sé si vaya a funcionar esa. Se mira muy fea. ¿O será lo de arriba? Ay, sí es lo de arriba. Agárrala. Ay, ya me amarré. Sí, esta es nomás de mixtearla. Y ya funciona. Este, pero bueno, es esta. En verde. Esta otra que viene siendo un verde metálico. Y también viene sellada. Bueno, esta también venía sellada. Es que yo creo que cuando estaban guardadas, se como que se pegaron. Pero vean este que bonito. Verde metálico. Qué bonito ese. Y este otro viene siendo metálico. Ay, este qué padre. Este viene siendo color oro. Oro metálico. Este está genial también. Y son de esta. Todos estos son de la marca esta. Está súper bien. Le ha salido solamente una de esa marca. Y bueno, ahora vamos con otra bolsita. Que también me costó 99 centavos. Y viene esta. Que también viene sellada. Y esta es cobalt blue. O sea, es otro tipo de azul. Vean esa. Está bonito también. O sea, vienen varios azules. Pero todos son diferentes. Vean, este es diferente. Este es metálico. Este no. Viene este y luego viene ese. O sea, sí. Vienen todos. Los azules son diferentes. Viene este otro que es cobalt blue. Este es igual a ese. Vamos a ponerlo aquí. Ya no hay espacio. Vamos a moverlos para atrás. Para qué quepan. Ahí van. Viene este que es un rosa. Y dice rose shimmer metallic. Este es un rosa metálico. También viene sellado. Vean qué bonito ese color. ¡Wow! Este está bien padre. Es un rosita metálico. Ahí está. Y vamos con la última bolsita. Y esta de hecho dice 14.91. No me costó 14.91. Cuando fui a pagar esas. Y pagué esta. Dijo la muchacha. Dijo. Ah, esa es de 14.91. Así como que. ¡Wow! Ni en cuenta me había dado. Porque como vi que todas costaban 99 centavos. Esa ya ni si es una mala chais y el carrito. O sea, no me fijé. Y cuando me dice eso. Ya me quedé así como. Pues son iguales a las otras. Y ya este. Fue y le preguntó a alguien. Y ya no se habían equivocado. Cuando le pusieron el precio. Pero en realidad. Era de 99 centavos también. Porque dije. ¿Cómo va a ser que cueste más que en la tienda? ¿Verdad? No es posible. Y pues ya. Me la dieron el 99 centavos también. Y bueno. Eso también trae tres. Trae este. Que se llama Burnt Umber. Este viene siendo como un café oscuro. ¿Vean qué bonito color? Bueno. A lo mejor no bonito por ustedes. Para mí se me hace muy bonito. Porque se me hace como un color muy de Halloween. Entonces está perfecto ese color. También este. Que ese es el color Sunflower. Vean ese amarillo. Es como un amarillo. ¿Cómo se le dice? Como. No es muy vibrante. Al contrario. Es como un color pastel. Muy bonito. Y este que es Evergreen. So es diferente a estos. Les digo. Me salieron varios verdes. Pero también todos diferentes. Vean qué padre. Qué bonito color. Yes. Y qué bueno. Porque hice mucho verde. La última vez que hice el video. Si recordarán el video que grabé. Usé mucho. 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 Verde. Así que. Necesitaba recuperar verdes. Ahí está. Y bueno. Vamos a poner estos acá. A ver si caben todos. Ahí está. Logramos que entraran todos. Están todos. Y bueno. Fueron. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco dólares. Les digo. Cada uno. Novenido centavos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco dólares. Por todos estos. La verdad. Está súper. 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 Bien. Yo la verdad. Estoy muy contenta de haberlo encontrado. Porque. Pues imagínense. Les digo. Uno solo de estos. Cuesta como tres dólares. Entonces. Pues por uno solo. Yo pagué cinco por todos. Entonces. Estuvo súper bien. Les digo. Aún. Si hubieran sido de esta marca. Solo me salió uno. Pero aún si hubieran sido de estos. Hubieran sido. Imagínense cuánto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Hubieran sido. Quince dólares. Más las taxas. En cambio. Yo pagué. Cinco dólares. Por todos. Pero en realidad. Les digo. Estos son más caros. Así que. Wow. Sojo. Súper. Súper. Estoy muy contenta. Pero bueno. Mis hermosos. Eso fue el video del día de hoy. Yo sé. Yo sé. Muy. Medio aburrido. Medio aburrido. Pero bueno. Yo estoy muy contenta. De. De haber encontrado. Estas pinturas. Estas cosas. Pero manualidades. La verdad. Estoy. Súper emocionada. Esto. Ya lo quiero hacer. La rata. Voy a ser una rata. Ya. Ya se me salió. Bueno. Voy a ser una rata. Y bueno. También les digo. El pirate ship. Este. Ya estoy bien contenta. Porque recuperan mi cámara. No saben. Estoy bien contenta. Ahora sí voy a poder hacer manualidades. Porque sí. Estaba batallando mucho. Con mi cámara. Pero ya tenemos una. Así que. Con esto. Ahora sí. Todos los días. Pero bueno mis hermosos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Déjenme saber. Qué tipo de manualidades quieren. Ya viene Halloween. Yo sé. Apenas estamos terminando julio. Pero. Ya me empiezo a preparar. Porque. Es mi temporada favorita. Así que. Estoy súper. Súper contenta. Con eso. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.